El partido es poco para ganar, cuando se juega mal, las posibilidades de ganar son muy pocas y cuando se hace un segundo tiempo como el que hicimos, mucho peor. ¿Hay algún jugador, Patón, que te dijo me estoy guardando para Marruecos o por ahí estoy guardando energías? ¿O vos viste algún jugador que esté en esa situación? No, si notan algo de eso, me dicen algo de esto, sale del plantel. Caballaro me dijo que las declaraciones de él no fueron esas, quizás el periodista interpretó eso, a lo mejor. Pero obviamente la preocupación cuando no se está bien y se piensa en la magnitud del torneo que se va a jugar, obviamente que es normal que piense negativamente. Como siempre dije, mi cabeza está puesta en el hoy, en el día a día, para jugar al Mundial de Clubes quedan muchos días y para jugar a estudiantes me quedan cinco. Así que estoy más preocupado por eso. Todo lo que representa lo que vamos a jugar en diciembre en Marruecos es motivante y si hay algo que este plantel me ha demostrado, cada vez que tuvo que jugar cosas importantes, la motivación y las expectativas son bien altas. Tiene la vara muy alta. Pero ahora, más allá del nivel futbolístico, sé que vamos a llegar bien desde la cabeza. Puede ser que inconscientemente estén pensando en un objetivo tan grande y tan lindo como el que vamos a jugar y que no estén con el 100% de su capacidad mental para concentrarse, para jugar. Que aparece en determinado momento en el partido y que hace que el equipo no rinda. Pero bueno, a todo esto no me conformo con eso. Es un llamado de atención y lo charlamos y obviamente lo advertimos para tratar de revertirlo. ¡Gracias!